El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han encarcelado al menos a 1.614 personas desde el 18 de abril de 2018 hasta el pasado 31 de mayo, por su participación en las protestas sociales contra la represión oficial. Así lo revela un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El informe detalla que los presos políticos han sufrido hacinamiento, violencia sexual, tratos crueles y degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura, entre otras violaciones a sus derechos humanos en el sistema carcelario. Las detenciones arbitrarias han sido ejecutadas con uso abusivo y desproporcionado de la fuerza de agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales, sin exhibir un mandato judicial o causa de arresto, y sin realizar posteriormente un debido proceso, documenta la CIDH. El informe fue construido con base a 266 testimonios de personas que han sido privadas de libertad, y resalta que todos los hechos de violaciones a los derechos humanos descritos aún se encuentran en la impunidad, mientras que en el país persiste una práctica sistemática de hostigamiento, amenazas e intimidación contra la población civil opositora, sometidas a la imposición de un Estado policial. La CIDH finalmente exhorta al Estado de Nicaragua iniciar de oficio y de inmediato una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y tortura en el sistema penitenciario nacional. La Unión de Presas y Presos Políticos informó este miércoles que la policía presentó al joven Dorlin Montenegro, secuestrado el pasado domingo en su casa de la Comunidad Maleconcito en el municipio de Huibuilí, Ginoteca, y denunciaron anomalías de vincular su detención al presunto asesinato de su tío político, Francisco Blandón. Dorlin Antonio Montenegro es hermano del preso político Oliver Montenegro. Los integrantes de esta familia son reconocidos opositores de Huibuilí, que tras el estallido social de abril de 2018, comenzaron a ser perseguidos por el régimen de Ortega. Este lunes, unos 10 oficiales de la Policía Nacional entraron ilegalmente a la finca de la familia ubicada en el centro Quilambé, en Huibuilí. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega a descentralizar las pruebas de COVID-19 para controlar el contagio del virus, principalmente en las zonas afectadas por el paso del huracán Iotaieta en noviembre pasado. A Nicaragua se le ha recomendado que descentralice las pruebas. Cuando las pruebas son centralizadas y la información no se provee a tiempo, es muy difícil tener un conteo adecuado de los casos. Y los gobiernos que protegen a su población informan de esos resultados inmediatamente. De esta manera que consideramos que luego de los huracanes y luego de los proyectos que se están desarrollando en Nicaragua, la descentralización de las pruebas va a ser uno de los signos principales del compromiso multistitucional para controlar la COVID-19 en Nicaragua. El régimen de Ortega ha centralizado la aplicación de pruebas de COVID-19 en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia ubicado en el complejo Conchita Palacios, y no ha rendido cuentas sobre el número exacto de pruebas realizadas y sus resultados. En las últimas semanas, médicos independientes alertaron de leves aumentos de casos de COVID-19 en el interior del país y han llamado a preservar las medidas de prevención frente a la pandemia. Reino Unido aprobó la vacuna contra la COVID-19 producida por los laboratorios de Pfizer y Biotech, para empezar a aplicarla a los grupos más vulnerables de su nación a partir de la próxima semana. La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos de ese país aprobó la vacuna que ofrece el 95% de eficacia. Pfizer es una vacuna ultrafría que debe transportarse a menos 70 o menos 80 grados Celsius, pero en Nicaragua la red de frío oscila entre menos 4 y menos 8 grados Celsius, han advertido médicos independientes. La maquinaria del FSLN y los operadores del poder es el décimo libro coleccionable en formato digital, que reúne los principales artículos publicados por Confidencial entre 2018 y 2020. Les invitamos a adquirir este e-book al unirse al programa de membresía en la dirección www.confidencial.club.